El otro día veíamos como Supercell había decidido sacar en lugar de una sola tropa más fuerte que el resto como en el evento de Halloween para estas navidades sacar 3 nuevas y las 3 igual derrotas. Aprendimos a utilizar la mini P.E.K.K.A. que estaba totalmente fuera de control pero hoy os traigo un ejército imparable formado por la nueva tropa temporal, la montacarneros de jengibre. Como siempre antes de empezar no olvidéis dejar un buen like en el vídeo, suscribiros y activar la campanita, me podéis seguir en Instagram, redes sociales y todo lo que os dejo siempre en la descripción. Y eso sí, no olvidéis usar el código Zoloco si compráis cualquier cosilla en la tienda y ahora sí que sí, dicho todo esto vamos a ver un ejército que es absolutamente maravilloso. O sea, es un ejército muy versátil y muy sencillo de utilizar para los amantes de los ataques por tierra. Es cierto que vamos a requerir de un cierto nivel o manejo del Quingol, ¿vale? Porque esta combinación a diferencia de las mini P.E.K.K.A.s que la podíamos tirar casi como un spam, por eso también os quise subir el vídeo ese previo, o sea antes que este porque me pareció un ejército un poquito más fácil. Pero ya os digo que es una caminata de la reina que vamos a verla aplicada en Ayuntamiento 16 pero que podéis replicar este ejército vosotros en cualquier nivel de ayuntamiento. Al fin y al cabo solo necesitamos sanadoras, una reina arquera y montacarneras, así que prácticamente todo el mundo lo puede utilizar. Vamos a ver de hecho diferentes opciones, ¿vale? O sea, es el mismo ejército pero aplicado de manera distinta contra diferentes tipos de diseño. En primer lugar tenemos que tener muy claro los objetivos y sobre todo la idea del ataque que va a ser eliminar una gran parte de las defensas principales del diseño rival con nuestra caminata de la reina. Ahora, véase el ayuntamiento, si es posible, como en este caso que estaba por fuera, aquí no había casi dudas, pero en la mayoría de los casos que los rivales van a tener los ayuntamientos un poquito más protegidos, o si se da esa circunstancia, podremos elegir atacar de cara a la águila de artillería, ¿vale? Que suele ser otro de los objetivos fundamentales para nuestra caminata de la reina. Una vez que habremos completado esto con éxito, luego tenemos que imaginar la línea recta por la que vamos a tirar las montacarneras. No deja de ser un ejército muy similar al Queen Wall Mixto, al ataque de montapuercos y mineros, o meramente de montas, o de mineros incluso, pero en este caso ni montas ni mineros, son montacarneras y es que están mucho más fuertes que las dos tropas que os acabo de mencionar. Además, si las combinamos con nuestro querido hechizo de congelación, que sí, está rotísimo y nos va a venir fenomenal para paralizar todas esas defensas, pero no solo congelarlas durante unos segundos, sino entretenerlas e incluso ralentizarlas durante un breve periodo de tiempo. Por lo tanto, en resumen, vamos a tener que hacer una caminata de la reina con el objetivo de bien eliminar el águila de artillería o bien eliminar el ayuntamiento para después proseguir con nuestras montacarneras que las vamos a tener que mantener todas juntitas en una línea recta en la medida de lo posible para que así sea mucho más fácil aprovechar nuestra luchadora o, en detrimento sobre todo, nuestro centinela, que lógicamente lo vamos a tener que soltar con esta tropa. Vamos a ir un poquito más despacio porque igual así todo dicho a bote pronto, pues igual no se entiende nada y pues quedan todas las cosas un poquito confusas. Así que, como siempre, agradecer a Juan que me haya compartido estas repeticiones, te mando un saludo muy fuerte, compañero, y vamos a ver el ejército aplicado con otra versión, ¿vale? En este caso, una opción muy interesante, una opción que suele ser una de las más comunes. Vosotros podéis probar, ¿vale? Sobre todo os animo a que farméis con este ejército porque vais a poder conseguir un montón más de recursos, sobre todo tres estrellas y robar un montón de elixir dulce, si es que todavía no tenéis completado el evento. Pero bueno, en definitiva, esto suele ser una de las opciones más normales, ¿vale? Entrar de manera opuesta al ayuntamiento, y es cierto que es un poquito más arriesgado porque nos dejamos la explosión del Town Hall, el cual, en la medida de lo posible, siempre lo vamos a tener que evitar. No queremos que nuestras pobres montacarneras sufran esa explosión, pero para eso también contamos con nuestra máquina de asedio. Bueno, lo que vamos a hacer, por lo tanto, es una caminata de la reina hacia el águila de artillería. O sea, fijaos que aquí siempre la decisión de por dónde meter nuestra reina va a estar determinado en función de dónde, en la aldea rival, en qué zona del diseño va a haber mayor concentración de defensas importantes. Me explico, aquí, por ejemplo, teníamos el águila de artillería, pero es que al lado estaban las dos catapultas, así que si tenemos que elegir entre ayuntamiento y catapultas, no hay ninguna duda. O sea, las dos catapultas y un águila de artillería merecen más la pena que solo el ayuntamiento. Por ese motivo, hemos empezado con la caminata por la parte superior, ahora con esos super rompemuros, que son una opción muy interesante, los super rompemuros suelen ser nuestros grandes aliados con las caminatas, y ahora, bueno, pues una vez que tenemos nuestra reina en el centro, desplegamos las montacarneras en línea recta, desde la zona de las 9, y no tirarlas de frente al ayuntamiento, porque contamos con unas en la manga, que es nuestra máquina de asedio, nuestro querido Zeppelin de batalla, combinado con la habilidad del centinela, fijaos, llega inmune hacia el ayuntamiento, congelamos el town hall, porque normalmente en TH15-16 suele haber una torre de invisibilidad, una congelación nunca está de más, hechizo de furia, y en el castillo que nos donen un par de yetis para poder eliminar el ayuntamiento antes de que nuestras pobres montacarneras sufren esa explosión de veneno. Por lo tanto, simplemente es saber por qué lado entrar con nuestra reina arquera, y por dónde redirigir nuestro Queen Wall, para luego permitir crear ese pasillito, ese passing, que es como se denomina en inglés, para que luego nuestras montacarneras vayan tranquilas hacia el centro. No siempre existe la opción de tirar esta máquina de asedio, e incluso en algunos casos podemos dejar el ayuntamiento y la explosión para las mismas, pero vamos a ir por partes, porque como os digo, quiero que veáis diferentes combinaciones, ya que dependiendo siempre del diseño rival, vamos a realizar una incursión u otra. Fijaos aquí qué curioso e interesante lo que tenemos enfrente, una águila de artillería, un monolito, un ayuntamiento y un infierno en único objetivo al lado. ¿Qué es lo que decide hacer Juan? Pues sabiamente utiliza el Zeppelin no para eliminar el ayuntamiento, sino para utilizarlo para eliminar el monolito y el infierno, es decir, dos defensas que son counter directo de nuestra caminata de la reina. Aquí lógicamente no íbamos a entrar por la zona de arriba, porque nos estaríamos dejando el águila de artillería para el final, por lo tanto, ante este diseño, siempre tenemos que elegir por qué lado adentrar nuestra reina arquera de manera más idónea. Bueno, aquí hay un pequeñito fallo, porque tira ese super rompemuro un pelín antes, así que esa estatua del centinela termina matándolo, tenía que haber esperado a que el centinela se enfocase con el rey bárbaro, pero bueno, en definitiva, como el rey siempre lo vamos a utilizar para eliminar el otro lateral, para redirigir y posicionar bien a nuestra reina arquera, una vez que nuestro rey ha eliminado la zona de abajo, nuestra reina arquera, ya que está en el medio, no tiene más alternativa que ponerse a golpear la muralla. Por lo tanto, ya hemos conseguido con éxito llegar al ayuntamiento, que era lo que queríamos gracias al apoyo de esa máquina de asedio, y una vez hecho esto, nuestras montacarneras por arriba. Un detalle y un proté muy importante, nunca tiréis todas las montacarneras juntas, reservaros siempre tres o cuatro para eliminar las defensas que hay por fuera de la muralla, porque obviamente la mayoría de diseños tienen defensas interiores y defensas exteriores. Lo que vamos a querer es que nuestras tropas, el grueso de nuestro ejército, siempre se mantenga en el centro y no se salga por fuera de la muralla. Por eso, como os digo, es muy recomendable que para todos esos morteros, los teslas o a veces torres de arqueras y cañones que hay de manera extramuros, nos reservemos tres o cuatro montacarneras para poder eliminarlos y que nuestro grueso del ejército, como os decía, se mantenga siempre en el interior. Que ni que decir cabe, que nuestra luchadora siempre la vamos a tener que soltar con nuestras montacarneras, al igual que unas dos o tres headhunters para ayudar a eliminar los reyes enemigos. Y vamos con el último caso, para que veáis que, bueno, pues he querido recopilaros diferentes opciones, ¿vale? Es el mismo ejército, pero la manera de atacar y la manera de leer la base es bastante diferente respecto a uno u otro caso. En esta ocasión, a mí personalmente, esta es la opción que menos me gusta, que es la de dejar sufrir a las montacarneras con la explosión del ayuntamiento. Ya digo que esto me parece de lo más arriesgado y no es lo más recomendable, aún así es una tropa bastante fuerte que en determinados momentos puede llegar a servir. Otro detalle interesante es que Juan está optando, como lleva un ejército terrestre, por utilizar en la combinación de habilidades de su centinela, en lugar de, o sea, está utilizando la inmunidad con el nuevo libro de curación. Es un libro no demasiado recomendable porque digamos que no es tan general como el resto de habilidades, o al menos sobre todo porque creo que a día de hoy debemos, la mayoría de los mortales, gastar todos nuestros minerales y recursos en otras habilidades, como por ejemplo la del guantelete gigante del rey bárbaro, la de habilidad épica que tenemos en el evento. Pero bueno, si sois muy amantes del mixto, si sois jugadores que utilicéis mucho ataques de montapuercos, de mineros, sí que puede llegar a ser una buena opción el tener ese libro también porque ya sabéis que al soltar la habilidad estaréis no solo volviendo inmunes a vuestras tropas, sino también curándolas al mismo tiempo. Pero bueno, creo que es una de las opciones que te permite hacer también este ataque dentro de lo que cabe. Fijaos, reina arquera que vamos a introducir hacia la parte del águila de arteria, esto casi es una constante, de hecho nos vamos a conseguir eliminar la sin fierro múltipo objetivo y desde ahí también incluso llegar quizás a las catapultas. Rey bárbaro para eliminar la reina arquera del rival, siempre intentando que nuestra reina vaya hacia el medio y no se nos desvíe. Y ahí tenemos lo que os estaba comentando, nuestras montacarneras en la cara del ayuntamiento. Aquí, claro, el problema es que teníamos que haber tirado un poquito antes la habilidad del centinela, pero el ayuntamiento estaba demasiado lejos, tira ahora la habilidad, la congelación llega un segundito tarde porque, fijaos, el ayuntamiento se hace invisible, las montacarneras sufren la explosión, aún así, perdón, todavía ni siquiera había muerto, solo que estaba invisible, ahora es cuando van a sufrir la explosión, pero bueno, los héroes van tan OP y las montacarneras aguantan también, al igual que la luchadora, que independientemente de esto, son tres estrellas. Pero ya os digo que esta opción os la he querido dejar para el final porque me parece la menos fiable de todas, me parece más interesante cualquiera de las tres primeras que os he mostrado. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, chicos, un bolet si os ha gustado y nos vemos mañana como siempre en el siguiente vídeo, con mucho más Class of Clans. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!